Llega Acción de Gracias a los E-Town Supermarkets de Allentown y Bethlehem. Acumule 250 dólares en compra para el 25 de noviembre y llévese un pavo gratis. Arroz 20 libras 3 por 21.99. Azúcar Crassdale 3 por 4.98. Pernil 79 centavos la libra. Aceite hueso y Crassdale 3 por 14.98. Adobo Goya 2 por 4.98. Carne molida 1.99 la libra. Dineos verdes 39 centavos la libra. Y el pan y los bizcochos fresquecitos. Te cambiamos tu cheque gratis, te recogemos y te llevamos gratis. Y el pan y los bizcochos fresquecitos.